en la pista lote número 94 lote 94 es una novilla de vientre que está vacía señor está vacía ciclando 410 kilos peso llegó de puerto boyacá y la base por ella son 5 mil pesos recuerden ese lote 94 y fue pesada la 1 y 23 de la tarde 1 y 23 de la tarde la hora en que se peso no villa de vientre de 4 días